Tú y yo, tú y yo, ala, 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 tú y yo Oye sigue, de nuevo aquí, Rui Rodríguez pa' ti, mister hasta que hablo mami Tú y yo Me levanto en la mañana y no estabas en mi cama Siento algo en mi corazón, me hace falta mucho mi amor Con la dama como siempre, me acariciaba en la cara Ya conozco esa sensación, me hace falta mucho mi amor Es que tú son tu cuerpo y tu cara, baby te juro